y dicen que justo en este sitio en el que estoy parada fue donde encontraron el cuerpo calcinado de Hitler y su esposo y es que acá ocurrió el primer suceso donde casi se armó la tercera guerra mundial y el único momento donde casi entre Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento pues se dan, se dan duro, se dan con armas esto es el espacio donde se divide lo que era antes, lo que quedaba del muro de Berlín esta es como la cicatriz que quedó de esa parte hola nariegos, estamos en nuestro segundo día acá en Berlín y bueno, arranca Pili arreglándose el gorrito lista para arrancar este segundo día claro que sí, porque arrancamos con menos 3 grados entonces es mejor tener el gorrito bien puesto porque lo va a tener todo el día y bueno, les vamos a mostrar muchas cosas en este segundo día, acompáñenos y con este sol súper amarillo que nos acompaña el día de hoy y les quiero contar una cosa, y es que la arquitectura acá alemana pues en realidad se basa mucho en la francesa, por mucho tiempo copiaron la francesa y después de unos impases y de no querer saber nada de Francia ahí fue donde empezaron a traer un poco de Grecia pero básicamente muchas cosas de las que ustedes van a encontrar acá en Berlín se parecen a París, sobre todo, como este puente y esta arquitectura de este puente miren y atrás tenemos el Parlamento, pero eso no se los vamos a mostrar el día de hoy tenemos una visita guiada por el Parlamento para otro día vamos a ver si nos dejan grabar si no, les dejo el dato si ustedes quieren visitar el Parlamento como tal pueden solicitar una visita guiada está en varios idiomas, en alemán, francés, inglés, español está la opción también de solo visitar la cúpula que es la opción más popular acá al frente del Parlamento hay un stand donde están las inscripciones es totalmente gratuito aunque si se quieren asegurar es mejor hacerlo por internet vinimos a una cafetería tradicional muy normalita cerca a la puerta de Bradenburgo y bueno, como no hay otra forma de iniciar el día es con un buen desayuno o sea, con un frumstruck les dejo acá la palabrita el caso es que acá en Alemania se desayuna temprano porque inician su vida temprano o sea, la gente está a 7 de la mañana ya arrancando a trabajar 7, 8 de la mañana tenemos como otras partes de Europa que se inicia sobre las 10 acá es más temprano y desayunan muy bien o algunas personas que desayunan más rápido hacen lo típico de una granola con yogur y salen pero entonces, este es el desayuno de nosotros hoy bueno, les presento nuestro desayuno de hoy mire cómo desayunan verdurita desde la mañana me parece esto interesante juguito de naranja cafecito pan hay muchos tipos de panes y nosotros les metemos un crucecito acá eso y esperemos vamos a comer antes de que Maha destruya el desayuno este desayuno que vamos a comer entre los dos nos costó 17,50 pero cabe resaltar que esto suele ser para una sola persona 6,50 6,50 esto acá creíste que eso estaba duro excel huevito, huevito, huevito si fuertes haz lo que vieres y Maha muy juicioso esperemos no rompa nada deja las cosas en el lugar o sea, no se dejan en la mesa sino que uno las pone en una bandejita que después ellos se llevan obviamente muy bien después del desayuno vamos a hacer un walking tour de hecho ya estamos en el walking tour y la verdad nos están enseñando un montón de historia del lugar que después pues poco a poco les iremos contando y es que la historia de Alemania más específicamente de Berlín durante el siglo XX fue muy, muy interesante no sé si por mi edad porque soy latinoamericana o por simple desinterés pues me faltaba mucho contexto al dar un poquito más uno como que ha escuchado cosas pero no sabía tan a profundidad todo y esta puerta ha presenciado miles, miles de cosas o sea, primera guerra segunda guerra guerra fría invasión de Napoleón y todo iniciemos por el inicio pero bueno iniciemos por el comienzo de todo eso esta puerta se creó junto con otras puertas y una muralla con el fin de recaudar dinero sí, como lo escuchan estaba en crisis Berlín entonces lo que hicieron fue generar un ingreso y salida y todo el que quisiera entrar tenía que pagar si entraba con mercancía pues son más y lo mismo para los que quisieran salir después como la ciudad fue creciendo fue evolucionando pues simplemente esto se tumbó y la puerta que sobrevivió fue esta también se dice que por toda esta calle en la que estamos transitando andaba el rey porque su palacio quedaba en el lado opuesto entonces acá llegaba para llegar finalmente al parque del otro lado Tingergarden a cazar entonces la esposa le dijo como que hey te voy a decorar todo esto y como pues de manera francesa porque ellos eran los reyes del estilo arquitectónico en ese momento y la verdad es que recorriendo Berlín si vemos que el estilo francés predomina en muchas partes cuando Napoleón empezó a ser invadido por todo lado también llegó acá y entró por esta puerta y toda la gente lo ovacionó porque por fin había llegado toda esa gente que había admirado los franceses lo que no sabían es que Napoleón también pues le gustaba mucho subir impuestos y cuando empezó a subir impuestos pues ya la gente como que no le gustó tanto él se llevó esa cuadra que está allá arriba de la puerta de Brandenburgo porque Napoleón tenía un museo que se llama ahora Museo de Louvre pero en ese tiempo se llamaba adivinen cómo Museo de Napoleón y la quería poner al frente pero después le gustó otra y puso otra y esta pues la escondía por ahí pues cosas de Napoleón al final cuando Napoleón cae y todo pues la recogen y la vuelven a traer acá pero pues ya no querían que se pareciera tanto a Francia y entonces le pusieron dos cositas para ponerla ahí contrataron a un nuevo arquitecto para que pusiera la cuadriga allá arriba y ahora le dijo listo yo se la pongo pero con una condición le quiero agregar dos cositas más y fue cuando le puso la cruz y el águila a medida del tiempo pues obviamente cuando Hitler fue canciller acá pues quería que todo su desfile pasara por acá y lo hicieron por primera vez en 1930 creo que fue pero ¿qué pasó? que el desfile le salió un poco mal porque había muchas obras alrededor entonces un año después cuando terminan las obras volvieron a hacer el desfile pero en los libros la historia parece como si el desfile se hubiera hecho en la época donde estaban las obras el monumento a los judíos asesinados en Europa básicamente y como ya indica su nombre es un monumento dedicado al genocidio de los 6 millones de judíos que murieron víctimas del holocausto y recuerden las atrocidades del nazismo y dicen que justo en este sitio en el que estoy parada fue donde encontraron el cuerpo calcinado de Hitler y su esposo y que es este lugar o sea no hay nada nada absolutamente nada que haga mención a este sitio por lo que me parece muy interesante el manejo que le han dado a esta historia allá atrás estaba el búnker y encontraron el cuerpo del que quedó como canciller después de la muerte de Hitler su esposa y sus 6 hijos que murieron envenenados por ellos mismos porque no concedían un mundo sin Hitler pero que es en este momento un parqueadero dicen que lo hicieron todo a propósito porque simplemente uno llega ahí deja el carro y se va es un lugar en el que la gente no quiere estar pusieron solamente ese cartelito que vemos ahí de fondo ese cartel que vemos de fondo y fue como toda una disputa porque realmente querían que esto fuera olvidado que no existiera nada 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 que hiciera pensar en ese momento pero bueno querían también hacer como un punto histórico y finalmente ganaron y lo pusieron pero es lo único que ustedes van a encontrar en esta zona antes todo de esta zona era donde estaba la cancillería inmensa de Hitler con una estructura cuadrada que demostraba muchísimo poder porque él a través de su arquitectura siempre quiso dar a entender que la institución estaba por encima del hombre entonces esa opresión hacia el pueblo estaba manifestada también a través de esto pero en este momento acá no hay absolutamente nada de eso bueno el fritur va muy bien la verdad es importante tener un guía que le diga a uno todo lo que debe saber uno sobre la historia de esta ciudad de Alemania de todo de todo es una nueva vista que vale la pena lo que sí podemos decir estamos en un break chiquito es que hasta ahora recomendamos con completo el fritur de Sivitapis que les dejamos acá en la cajita de descripción sí 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 yo creo que sí vale la pena al menos el primer vistazo de la ciudad vale mucho la pena después uno ya podrá escaparse de hacer lo que quiera pero vale la pena y llegamos a uno de los puntos donde todavía permanece el muro de Berlín pero qué fue el muro de Berlín pues después de lo de la segunda guerra mundial empezó lo que llaman la guerra fría y es donde se separó básicamente el mundo en dos la parte comunista y la parte capitalista esto hay que aclararlo desde dos puntos de vista y para entender las razones del muro de Berlín pues hay que echarle el cuento les voy a decir básicamente Alemania se dividió en la Alemania Democrática y Alemania Federal la democrática era la parte comunista y la federal en la parte capitalista cuando ya dividieron todo eso entonces Berlín quedó en toda la mitad de la parte comunista y antes de eso Berlín como era la capital y todos la querían también la dividieron de la misma forma pero pues estaba rodeada de toda la parte comunista los comunistas se querían pasar al lado capitalista por muchas razones entonces la parte comunista de Berlín perdió más o menos el 20% de habitantes y dijeron no, no, no aquí ya no se puede perder más, más mano de obra entonces ¿qué hicieron? pues hicieron un muro y esta es una de las partes de ese muro ese muro lo levantaron en una sola noche imaginen ustedes se van a dormir tranquilos a su casa su cama y de repente se asoman por la ventana y ven un muro al frente pues eso fue lo que le pasó a la gente en ese momento el fragmento de muro que vemos atrás es aproximadamente una cuarta versión la primera fueron ladrillos y cosas así con una cerca después de eso de ese muro dijeron hay que ponerle mayor seguridad pues para poderlo vigilar bien y hicieron otro muro del lado obviamente comunista porque ellos estaban era manejando su porción entonces hicieron este muro que vemos y otro muro atrás y ese espacio que estaba ahí era por donde podían monitorear más fácil a las personas y pues de esta manera darle de baja si alguien intentaba atravesar los dos muros y esto se llamó la franja de la muerte adicional hay mil historias de personas que intentaron cruzar estos muros porque tenían su familia al otro lado porque ya estaban aburridos del comunismo hicieron túneles se montaron a través de ellos hicieron mil maromas y pues hay muchísimas famosas historias en youtube pero esto es como que de una manera de escalar frente hay incluso una cosa hay un edificio que quedó en medio del muro como tal que es el que tenemos atrás porque ese edificio es de la época nazi y como eran tan fuertes porque se hicieron contra bombardeos pues era más fácil hacer el muro alrededor y dejar ese edificio vacío y hacer el muro como tal entonces simplemente queda ese edificio ahí muro a un lado muro al otro y continuamos con la vida y de esas historias de escapadas que existen pues quedan algunos recuerdos y algunos homenajes porque Berlín está lleno como de placas conmemorativas de cosas conmemorativas para tantas personas y tantas cosas que han ocurrido una de esas es un punto donde hizo hice un túnel y pues salió al otro lado y hay una placa que les vamos a mostrar ahora esto es el espacio donde se divide lo que era antes lo que quedaba el muro de Berlín esta es como la cicatriz que quedó de esa parte en este lado estamos ahorita desde el lado capitalista que si me pasa estaría del lado comunista capitalista y comunista eso era lo que vivía y así es como ahorita queda este recuerdo de ese momento tan tan fuerte y tan cercano porque no pasaba mucho tiempo desde que cayó el muro de Berlín eso es lo que tenemos ahora lo bueno es que ahora ya podemos parquear un carro por ejemplo en la mitad de un lado en la mitad del otro podemos caminar y pasar sin problemas lo bueno es que ahora somos libres de estar en parte esto también es verdad bueno y estos son de los puntos que les contaba que quedan de esos recuerdos como este que está acá abajo y es que miren la diferencia salió a dos pasos del muro como tal esa línea de barcada entre las llantas es donde pasaba el muro y acá la gente ya sentía extrema felicidad porque muchos murieron en ese proceso pero otro tanto lo logró entonces aquí queda como el recuerdo de lo que sucedió de algunos escapes bienvenidos a uno de los puntos más interesantes acá de Berlín y se llama Checkpoint Charlie la historia de Checkpoint Charlie es bueno interesantísima y todo americano la sabe pero nosotros tal vez los latinoamericanos no tenemos ni idea qué significa esto y es que acá ocurrió el primer suceso donde casi se arma la tercera guerra mundial y el único momento donde casi entre Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento pues se dan se dan duro se dan con armas ¿qué sucedió? sucedió que normalmente cuando estaban uno de Berlín pues los diputados y los políticos podían cruzar de un lado a otro pues porque tenían los permisos normales de toda gente de Estado pero un día de la nada pues el mal se baja y va a pasar y le dicen que no que no puede ocurrir ¿y por qué? porque no puede pasar y punto y entonces esto dice que la gente empezó a sospechar si no me dejan pasar ¿por qué será? por algo entonces los estadounidenses sospecharon que los soviéticos en este caso se estaban armando y cuando uno sospecha y el otro sospecha del otro pues todo se arma y acá en este punto en Checkpoint Charlie donde había una puerta pues sospecharon tanto que vinieron tanques rusos de un lado y tanques estadounidenses del otro y mientras se comunicaban pero esto ocurrió en términos de una hora hora y media o sea eso fue como tú 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 de una y entonces el otro listo entonces yo también arranco y mientras eso pasaba pues no se había podido comunicar el presidente de un lado por el presidente del otro se demoró hora y media esa comunicación entre todo lo que conllevaba comunicar en ese tiempo a un presidente con el otro debido a esto justamente se creó lo que ahora ya conocemos como el teléfono rojo el teléfono directo entre presidente y presidente cuando se comunicaron dijiste que me va a atacar a no sé qué pues al final no pasó nada y dijeron listo pero ya el desalojo de todos los equipos y ya decirse que ya no iba a pasar nada que yo que ustedes no iban a atacar que el otro no que tranquilos se demoraron 24 horas para mover los tanques y es que esto fue como una cosa de que yo me muevo 10 centímetros y quiero ver si se movió así si se movió entonces yo me muevo otros 10 centímetros para atrás y todo ese echado de ese despliegue para volver a retroceder se demoró casi un día por el miedo de que esto ocurriera ahí en ese momento hubiera podido haberse creado la tercera guerra mundial y eso es Checkpoint Charlie este punto se llama Checkpoint Charlie no porque Charlie sea el soldado más famoso en esa época en América o porque Charlie fuera el favorito del presidente o porque el presidente haya decidido le voy a poner así es por las siglas de la OTAN que la C significa Charlie entonces será como el punto C y por eso se llama así otra cosa que acá no es casualidad vean para acá es que tenemos al lado y lado de la calle a un lado un KFC al otro lado un McDonald's y es que este punto es como insignio o sea todos los estadounidenses que llegan seguro vienen acá se toman fotos acá porque es como un orgullo pero todo es falso la caseta de vigilancia no es la original esos multicos tampoco son puro cemento el letrero la foto del la foto del soldado que está ahí tampoco es que estuviera ni siquiera estado en guardia en esa época acá ni nada de eso sino que todo es un escenario montado pues para hacer remembranza de ese momento y después del fritur pues quedamos más encantados con toda la historia con que nos va a hacer falta tiempo que esta ciudad hay que explorarla esta zona que es la Gendarmenbach y disculparán mi alemán los que saben alemán y los que no pues me van a creer así como está es la plaza más bonita y justamente la que tengo atrás es la iglesia calvinista al otro lado la luteranista donde nos encantó y nos cautivó muchísimo la igualdad que intentaron tener entre el tipo de creencias que tenía la gente ya que hay dos iglesias exactamente iguales solamente que una es luterana y una es calvinista en la que a mí personalmente me encantaría me encantaría me encantaría ir a un culto a cada una para ver cómo es todo este tema voy a averiguar a ver si de pronto hay algo en estos días pero bueno el caso es que me gustó muchísimo la igualdad esto lo hizo Federico I Federico I y en el centro está este punto que es cuando ya después de todo que le ganaron a Napoleón hicieron terminar con ese estilo francés que tienen en la ciudad empezaron a hacer algo que no nos han prestado una sala de conciertos de teatro de eventos o sea ahí se hace de todo la plaza dicen que es la más bonita pero nos va a tocar volver en un año porque está cerrada después a conocerla porque dicen que es la más bella la más bella de Berlín síganos en todas nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram en todo en todo lado aparecemos como The Andariel recuerden suscribirse a este canal activar la campanita para que lleguen notificaciones de todos nuestros videos darle like no perderse los próximos videos de Alemania porque esto está buenísimo vamos para Múnich para Darmstadt y para muchos lugares más y como siempre feliz próximo viaje Andariegos y como siempre